Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Easy Spanish. Hoy estoy en la ciudad de Querétaro, en México, y hoy voy a enseñarles frases básicas para que puedan tener una conversación cotidiana y simple con cualquier persona hablando español. Vamos a platicar. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien, gracias. ¿Y tú? Muy bien también. Qué bueno. ¿Qué vas a hacer hoy? Hoy no tengo planes, solo vine aquí a sentarme, a tomar el aire. ¿Qué van a hacer hoy? Pues nada más estábamos paseando. Sí, venimos a tomarnos unas fotos, pero no se puede, entonces, pues nada, también venimos a platicar un rato. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y tú? Bien también. ¿Cómo te llamas? Alberto. Mucho gusto, Alberto. Un placer. ¿Qué hiciste hoy? Vine a comprar ropa. Sí, ¿y tú? Yo fui a comer alitas a tomar café y ahora estoy grabando un video. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? ¿Qué tal? Muy bien también. ¿Qué hiciste hoy? Pues descansar. Mi día en libre fue domingo y pues estuve prácticamente descansando y tomando fotos por aquí, por el centro. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Bueno, me da gusto. Gracias. ¿Cómo te llamas? Me llamo Guillermo. ¿Y tú cómo te llamas? Yo me llamo Juan. Mucho gusto, Juan. Mucho gusto también. ¿Qué hiciste hoy? Cuéntame. Hoy. Muy bien. Me desperté a las 10 de la mañana para sacar a pasear a mi perro. Después regresé a mi casa a hacer el quehacer, lavar trastes, lavar ropa y después salí con mi novia al parque Bicentenario. ¿Y tú qué hiciste? Yo fui a comer hace un rato por allá a comer alitas. La paso todo el día tomando café también, trabajando en mi computadora y ahora mismo estoy grabando este video. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien también. Qué bueno. ¿Cómo te llamas? Soy María Dolores, pero me puedes decir Lolita. Ok, mucho gusto Lolita. Hola. Yo soy Juan. Hola Juan, mucho gusto. ¿Qué hiciste hoy? Hoy, pues es domingo, entonces descansé la mayor parte de la mañana, pero pues hice labores domésticas, lavé la ropa, la colgué, hice la comida como para algunos días de la semana, me puse a ver una serie y después pues decidí salir al centro, fui a comer y vinimos por un buñuelo y un atole. ¿Ya comieron? Ya. ¿Qué comieron? Comida china, enchiladas verdes. ¿Qué me recomiendan comer por aquí? Enchiladas. ¿En dónde? Allí en el centro. Sí, hay un restaurante que se llama La Guitza, no sé por dónde está, creo que está por Ocampo y ahí la comida es muy mexicana. ¿Qué me recomiendas comer por aquí? Pizza, tacos, también hay lugares para comer gorditas o algo así. ¿Qué me recomiendas comer por aquí? Por aquí, bueno, nosotros fuimos por un buñuelo, es este, como una especie de masa extendida con caramelo, con guayaba y un atole blanco, es sin sabor, el blanco básicamente sabe como a maicena, pero te quita como lo dulce del buñuelo y son muy buenos y están por allá. ¿Ya comiste? Sí, ya comí. ¿Qué comiste? Ya es muy tarde para comer. Yo comí, este, comí sopa, comí un guiso que preparé con chorizo y huevo. Sí, es un poco de salsa. Ok. ¿Y qué me recomiendas comer por aquí? Bajando por el andador 16 de septiembre, del lado derecho hay un restaurante y venden gorditas, muy, muy, muy buenas las gorditas. Están grandes y están buenas. Yo fui a comer gorditas hace 10 minutos, muy ricas con guisado. ¿En dónde? En la calle de Corregidora, sí, muy buenas. Entonces, ¿me recomiendas ir allá? Claro que sí. ¿Qué me recomiendas comer por aquí? Por aquí, pues, la verdad, no sé mucho, pero está, no sé, el mar y su bici, que es de comida oaxaqueña y, pues, no sé, por acá creo que hay más restaurantes. ¿Con este clima qué se te antoja hacer? Ay, pues, acostarme y ver una película y no salir. Calientitos. Sí, sí estar calientito. ¿Qué se te antoja hacer con este clima? Ir por a tomar un café o un té. ¿Y a ti? A mí, yo podría tomar café todo el día, pero ahora mismo quiero ir por mi chamarra y taparme. ¿Y ahora con este clima, qué se les antoja hacer? Ver Netflix. Sí. Con este clima, ¿qué se te antoja hacer? Con este clima, ir a mi casa, ver películas o series en Netflix, tomar café, galletas y descansar. Solo irme a descansar. ¿Qué se te antoja hacer en esta tarde noche fresca? Pues nada, disfrutar del clima, precisamente, y de las luces navideñas que todavía no quitan. ¿Y qué se te antoja hacer con este clima ahora? Con este clima se me antoja estar acostado viendo una película, tomando café y un delicioso pan. Bueno, pues eso es todo, ¿algo más? Pues nada más, saludos a todos. Dale. Bueno, espero les haya gustado este episodio. Yo los invito a que se conviertan en miembros de Easy Spanish en Patreon porque los miembros reciben tres cosas muy importantes como contenido extra en PDF. El primero es la transcripción de este episodio, de los diálogos que acaban de escuchar para que los puedan leer. Lo segundo es el vocabulario con definiciones para que puedan estudiar los conceptos más relevantes de este tema. Y lo tercero son ejercicios de gramática para que puedan reforzar lo que acaban de ver y tengan un estudio del español mucho más profundo. Todo esto lo obtienen los miembros por cada uno de nuestros episodios y desde el momento en que se convierten en miembros tienen acceso a muchísimos PDFs de nuestros episodios anteriores. Así que no lo duden más y vayan al link que se encuentra en la caja de descripciones. Esto es todo por hoy, buenas noches, hasta la próxima. ¡Gracias!